Hoy, después de ocho meses, volvemos a salir a la calle para acabar con la prepotencia de los alcaldes y las alcaldesas que no escuchan. Tras un trabajo sindical incesante de organización, protestas y denuncias, las cuidadoras seguimos siendo un sector feminizado y empobrecido por un servicio que mayamente está externalizado y que no logra cuidar de las que cuidan. El servicio de atención domiciliaria es presente y futuro de la atención sociosanitaria a personas en situación de vulnerabilidad en sus propios domicilios. Un modelo que mejora la calidad de vida y logra el retraso del ingreso a centros residenciales de personas con déficit de autonomía física y psíquica. La actividad sindical está abriendo camino. Se han conseguido logros señalables, como la reanmisión de trabajadoras. Hemos reanmitido a las trabajadoras en el ALUR-J. Hemos conseguido. Se han evitado actos abusivos por parte de las administraciones que han venido amparándose en el silencio social. Ordinario también se ha logrado evitar situaciones de riesgo para la salud de algunas trabajadoras. Estamos trabajando para la devolución de salarios sustraídos con razón de la ilegítima, no olvidemos, ilegítima bolsa de horas. Estamos reclamando el 8%. Nuestro 8% está en las compañeras del FRAC. Compañeras, vamos a recuperar nuestro 8% de convenio. Algunas corporaciones se han negado a aplicarlo. No obstante, a lo explicado, las cuidadoras actualmente estamos sometidas entre los ayuntamientos titulares, empresas con ánimo de lucro, las centrales sindicales, firmantes del convenio, los intereses económicos del tercer sector y la falta de voluntad política para dar un giro de 180 grados a la actual situación. Decimos, las partidas públicas destinadas a este servicio están consideradas de las más importantes de los municipios. En Barcelona se han destinado 100 millones de euros anualmente. Dinero que se ofrece a empresas gestoras privadas a título lucrativo, que no dejan lugar a la dignidad de las cuidadoras. Salir a manifestarse no es solo un acto de fuerza, también es un acto social para conocernos, para seguir organizándonos nuestro trabajo y para poner en valor nuestra importante labor. Tenemos una sociedad que actualmente está en una profunda crisis de valores. Estos municipios se están convirtiendo en sociópatas. Por todo ello salimos a la calle a defender los cuidados y a exigir la eliminación de bolsa de horas. Se acabe de firmar ilegalidades y prácticas lesivas por parte de los sindicatos representativos. Pedimos ayudas técnicas y EPIs que no sean insuficientes, no somas gurúas humanas y la sobrecarga mental por la presión en hacer horas más fuera de los contratos. Prevención en riesgos laborales. ¡A tope! Venimos cumplimiento de las empresas y las denuncias y sentencias a favor. La dependencia no es un negocio. ¡Salario digno ya! Ampliación de contratos de jornada completa. ¡Sueldos dignos! Queremos que se cobren las horas extras como tal, no ordinarias. ¡Cese el negocio con nuestras horas extras! ¡Bien! ¡Reducción de edad de jubilación 60 años! ¡Queremos el cúmputo real entre domicilios, no al 50 más 10! Cobrament del 8% segons conveni y que se deixen de firmar convenis precaris. ¡Bien! Demanem augment del preu del quilometratge per utilitzar el nostre cotxe privat. ¡Volem que les nostres baixes laborals cobrem el 100% del nostre salari! ¡Sí! Pedimos jornadas regulares. No puede ser un día 8 horas y otro día 6. Necesitamos la conciliación familiar. ¡Vea! ¡Sí! Reconocimiento de las enfermedades derivadas de la carga laboral. ¡Sí! Y por todo esto pedimos a la sociedad sensibilidad para las que cuidan de las personas en situación de dependencia. No queremos externalizaciones. No queremos más pobreza feminizada. Queremos ser escuchadas y que nuestra labor se reconozca. ¡Sí! 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 ¡Sí!